Hoy es lunes, señoras y señores, y como cada lunes recibimos en nuestro programa al presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios, Miguel Ángel Ruiz. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli, ¿qué tal? ¿Qué tal esa Semana Santa? Bien, por lo menos cargando pilas para el resto de lo que queda hasta el verano, que es intenso, y por lo menos si unos días de descanso, la lluvia nos ha dejado descansar más de lo que hubiéramos querido a lo mejor, pero bueno, por lo menos, como digo, cargando pilas y cargando baterías para estos días de vuelta de hoy, como ya lunes. Miguel Ángel, dicho sea de paso, ¿has dejado la Semana Santa muchas reclamaciones? De momento estamos hoy a la espera de ver qué nos entra. Sí es cierto que a lo largo de la semana ha habido algunas consultas, sí es cierto que también en años anteriores, pues hoy es un día de recibir bastantes quejas, bastantes reclamaciones, bastantes consultas relacionadas con las vacaciones de Semana Santa. Y en este sentido, pues la Unión de Consumidores estamos esperando la llamada, la consulta de los consumidores referente a estos temas, ¿no? Sí es cierto también que es un día problemático porque, según se anunció, huelga de Iberia también, que lunes y viernes hasta el mes de julio va a haber, por lo tanto, de preocupación por parte de los consumidores a la hora de tramitar todas estas quejas, estas reclamaciones que se plantean. ¿De qué temas vamos a hablar hoy, Miguel Ángel? Pues precisamente de eso, ¿no? Si te parece, de esas quejas, de esas reclamaciones como se tramitarían, de en el caso de que por parte de la agencia de viajes que nos haya ofrecido unos servicios, o se nos haya publicitado unos servicios que después realmente nos han cubierto, nos han satisfecho, de todos esos temas, pues que son frecuentes, como digo, a partir de hoy en nuestras oficinas y que entendemos que puede ser positivo el conocer cómo se reclama y cómo se hacen valer nuestros derechos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar si algo en nuestras vacaciones de Semana Santa, en nuestro viaje de Semana Santa, ha salido mal? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, bueno, el primer paso habría que haber sido reclamar, ¿no? Existe una reclamación in situ, una hoja de reclamaciones in situ, solicitada por el consumidor en el hotel o en los medios de transporte en concreto, donde haya tenido problemas. Y luego también es importante en estos días, pues el recopilar toda la documentación que pueda servirnos para reclamar esta documentación, pues la publicidad, por ejemplo, un catálogo publicitario donde aparezcan las condiciones del viaje que nos habían prometido, el contrato también, donde aparezcan esas características del viaje. Y en ese sentido, pues ya a partir de ahí, pues esperar a ver si existe o no, contestación a la reclamación que se ha planteado. Y en caso de que esta sea negativa, pues plantear esa queja o esa reclamación a través de una asociación de consumidores o de un servicio de consumo o de la oficina municipal de información al consumidor. Las quejas que más habitualmente llegan a vuestra oficina en esta fecha del año, ¿cuáles son? Sí, bueno, en cuanto a viajes, sobre todo, es discrepancia entre lo que realmente nos han dado y lo que nos habían prometido a través de la publicidad, ¿no? Todo esto, en la publicidad, como decíamos anteriormente, es importante, tiene carácter vinculante, contractual, obliga a la empresa a cumplirla. Y en estas quejas de vacaciones, pues lo que se observa por parte de los consumidores es eso, ¿no? Que no se ha cumplido realmente con la publicidad, que no se ha hecho caso a este compromiso publicitario de cara al consumidor. Y por ello, es uno de los motivos más fundamentales de queja que se ha ofrecido, ¿no? En otros momentos, quizás a lo mejor en esta Semana Santa, con la crisis no ha habido esos problemas, pero bueno, en algunos momentos sí, el que se han bajado los servicios de determinados hoteles, por haber una mayor afluencia de clientes. Pero, como digo, este año con la crisis parece ser que no ha habido ocupación hotelera al 100%, a diferencia de otros años. Y, pues, no sé si este año se evitarán quejas en este sentido, ¿no? Quizás en muchos hoteles sí se eviten esas quejas. Bueno, y para evitar todos los problemas que nos pueda acarrear las próximas festividades que se nos acercan, por ejemplo, comienza ya la temporada taurina, las ferias y fiestas y las romerías, y por supuesto que no se nos olviden las primeras comuniones. Para más vale prevenir que curar, ¿qué podemos decirle a nuestros amigos? En el tema de comuniones, anticipar. Anticipar las compras, no dejarlo para el último momento, comparar precios y calidades, y en el caso de ferias y demás, pues, asumir y ver un poco las disposiciones que hay en cuanto a obligatoriedad que tienen que cumplir las casetas en cuanto a los productos alimenticios que están vendiendo, ¿no? Los consumidores, que existe una lista de precios, que estos alimentos estén en condiciones higiénicas, es decir, que estén aislados, refrigerados, para evitar este tipo de problemas, y en ese sentido, pues, evitar también en ferias productos que son negativos para nuestra salud. Y sobre todo, me hablo aquí de una campaña que vamos a iniciar en la Unión de Consumidor en breve, sobre gafas de sol que se suele vender de forma ilegal en estas ferias y demás. Además, ayer, precisamente, en Sevilla, veía yo unas gafas de sol a un euro. Difícilmente gafas de sol a un euro van a cumplir la normativa que exige desde el punto de vista de la salud ocular. Y en ese sentido, pues, recomendamos a los consumidores evitar esas compras baratas porque van en detrimento de nuestra salud, ¿no? Evitar esas compras baratas y acudir a las empresas debidamente acreditadas, en el caso de las gafas de sol, que son las empresas para la etnología, las ópticas, que existen en nuestras ciudades, porque ellos son los que van a asesorarnos y los que nos van a vender un producto que cumpla toda la normativa. Estamos en la primavera, Miguel Ángel, y con la primavera también llegan las bodas, ¿no? Las novias y los novios suelen elegir la primavera para casarse. ¿Hay mucha reclamación en esta cuestión? Suele ver en algunas condiciones en cuanto a lo que decíamos antes de los viajes, ¿no? Diferencia entre lo que nos han prometido con lo que realmente se ha satisfecho, ¿no? Discrepancias en cuanto a, por ejemplo, los menús de bodas, existen diferencias. Y en cuanto a eso, sí. Y luego el tema de viajes es igual, ¿no? El tema de viajes, pues existe una... Podemos decir que existe una casuísica similar, en tanto en cuanto no se ha cumplido a lo mejor lo que nos han prometido inicialmente en ese viaje, ¿no? Que se ha pactado previamente, ¿no? Por tanto, son temas que en ese sentido son muy similares en cuanto a los viajes, en la discrepancia entre lo que nos han prometido por la publicidad y lo que realmente nos han satisfecho. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de algo que le ha pasado a alguna pareja de novio, Miguel Ángel? Bueno, yo recuerdo siempre como anécdota, no sé si lo he comentado otra vez de vuestras ondas, de una reclamación que me llegó hace unos años de una pareja de novios que había ido a Italia y que lejos de ser una luna de miel, como se puede decir, pues fue una luna de hiel. O un hotel con ratas. ¡Qué horror! Con las conducciones. En ese sentido, pues, podemos decir anécdota, pero desagradable, ¿no? Para esa pareja, sobre todo, a la hora de cumplir ese viaje de novio que al final, pues, se veo bastante frustrado por esas condiciones higiénico-sanitarias bastante deficientes, ¿no? Recuerde inolvidable, ¿eh? Pues, la verdad que sí. La verdad que sí, que esa pareja no se lo va a olvidar en la vida. Recuerde inolvidable. Bueno, pues, lo más importante siempre se lo decimos, señoras y señores, desde estos micrófonos, guardar todos los folletos, toda la publicidad, ¿eh? Aparte de haber hecho las reclamaciones, no tirar nada hasta que se vuelva a casa, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues, Miguel, ¿qué se nos queda en el tintero? ¿Qué sea importante resaltar? Hombre, sobre todo, animar a la gente a reclamar, ¿no? A hacer valer sus derechos, a hacer la hoja de reclamaciones, y en ese sentido, pues, animamos a los consumidores que sea poco lo que se reclame, pero si entienden que su derecho se ha visto vulnerado, pues, que hagan valer esos derechos y que reclamen. Además que no le va a costar nada reclamar, ¿eh? Claro, exactamente. En un principio. En un principio. Bueno, pues, ya lo saben ustedes. Pero la mayoría de las personas, por no molestarse, por no hacerlo, ¿verdad?, no ejercen su derecho a reclamar, a dar su malestar, ¿no?, por algo que le ha ocurrido en cualquier establecimiento o en cualquier cosa, ¿no?, que le sucede en la vida. ¿Por qué será, Miguel Ángel? Quizás porque piensan que no se va a ver satisfecho su derecho, ¿no? A ella es señalar que frente a eso hay un 80% de reclamaciones que se solucionan por vía de mediación, por lo tanto, no hay que acudir a otras vías como la judicial posteriormente, pero sí es cierto que hay un... Las estadísticas lo señalan, se reclama un 40% lo que realmente se debería, ¿no? Por lo tanto, hay un 60% de consumidores que todavía no reclaman, que han visto vulnerados sus derechos, pero no reclaman porque piensan que eso al final no va a valer para nada, ¿no? Pero sí sirve y siempre defiendo el carácter social que tienen las reclamaciones, no solo reclamar por nuestro derecho individual, sino para que todo funcione bien. Claro, exactamente. Claro, y es que pensaremos, nos metemos todos, ¿no?, de que nos van a hacer dar muchísimas vueltas y que al final creemos o pensamos que no va a servir para nada, pero estamos rotundamente equivocados. Exactamente. Como te decía anteriormente, el 80% sirve. Luego el otro 20%, pues habrá que verlo con las diferentes vías, ¿no?, pero sí es un mecanismo que funcione y que hace valer los derechos de los consumidores. Por lo menos para que esos establecimientos se pongan las pilas y sepan que los clientes vamos a hacer, vamos a ejercer nuestro derecho y nuestro malestar a través de esas reclamaciones y para que todo funcione bien, nadie nos debemos de callar, nadie debemos de mirar hacia otro lado. Exactamente. Pues vamos a recordar ese número de teléfonos de la Unión de Consumidores, Miguel. El 956 26 58 22. 956 26 58 22. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta entonces. Si tú quieres ser feliz y vivir con alegría, escucha a Manoli Lemus en Onda Cádiz todos los días. Escucha sus sentimientos y orgullo de gadita, escucha a Manoli Lemus en Onda Cádiz por la mañana. Párteme el alma. Qué maravilla de música. Qué linda es la música, Carlos. Buenos días. Es nuestro próximo invitado. Señoras y señores, ahora mismo no vamos a hablar, le vamos a dedicar esta canción hermosa del Callejón de los Santos y que canta nuestro Jesús Bienvenido con India Martínez a ese príncipe de las esquinas. Vamos a escuchar esta canción. que sabrás tú de mi mente, la herenda, maldito refrán que hiere. Va con quien le viene en cana y duerme por la mañana porque en la noche me quiere. Dicen que es un desheredado, un desgenerado, un desarreigado, un maldito desquiciado, un de ti, mojado de esta enferma sociedad y solo eres el rey de la calle, el príncipe de la esquina, es el duque de los bares y el guapo para la benzina. Y así que tú no hagas caso a esas lenguas de censura que tienen un corazón blando tras esa cara tan dura que tienen un corazón blando tras esa cara tan dura. Ven y dime con quién anda que yo te diré quién eres. Yo soy humenda sin casa, sin raza ni patria que me encadene, que sin mí no gira el mundo y exprimo cada segundo porque en la noche me quiere. Dicen que soy un desheredado, un desgenerado, un desarreigado, un maldito desquiciado, un desdibujado de esta enferma sociedad. Yo solo soy, yo solo soy, yo soy el rey de la calle, el príncipe de la esquina, soy el duque de los bares y el guapo pa' las vecinas así que tú no hagas caso a esas lenguas de censura que tengo un corazón blando tras esta cara tan dura. Tengo un corazón blando tras esta cara tan dura. Yo soy el rey de la calle, el príncipe de la esquina, soy el duque, el duque de los bares y el guapo pa' las vecinas así que tú no hagas caso a esas lenguas de censura que tengo un corazón blando tras esta cara tan dura. Tengo un corazón blando tras esta cara tan dura. Ven y dime con quién andas que yo te diré quién eres. La una y siete minutos del mediodía. Entramos en la recta final, entramos en nuestra última hora, señoras y señores, y cómo entramos, ¿eh? Qué día más bueno este. ¿A ti te gustan los lunes? A mí me encantan. Me dan ganas de trabajar. A mí me gustan muchísimo, muchísimo los lunes. Bueno, ¿quién es este señor que tengo aquí conmigo? Pues se lo presento, señoras y señores, Carlos Fernández Rubiales. Bienvenido a gente de Cádiz. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Arrancando el lunes con ganas de trabajar, de trabajar. Y con ritmo, lleva con paz, ¿eh? Nunca mejor dicho, y lleva bordones de guitarra y cuerdas de guitarra. Pues, señoras y señores, él es responsable de venta de un gran establecimiento que tenemos la suerte de tener aquí en Cádiz, en la calle Sacramento, esquinita con la plaza Viuda, ¿eh? Esa calle y esa plaza saben mucho de mí, de cuando yo es chiquita. Claro que sí. Bueno, se llama White Point Music SL, más o menos, que es el distribuidor en España y en Australia de las guitarras de Antonio Bernal. Yo gustaría comenzar preguntándote quién es Antonio Bernal. Antonio Bernal. Antonio Bernal, hoy en día, Manoli, es uno de los grandes constructores de guitarras artesanas en España, sobre todo vinculado al flamenco, aunque tenemos construcción clásica, pero en el tema del flamenco estamos bien respaldados ahora con muchos artistas, desde el tema del flamenco, la música pop, Alejandro Sánchez, Antonio Rodríguez, Antonio Carmona, Antonio Orozco, Vanessa Martínez. Espérate, que no se nos olvide nadie, vamos a decirlo todo. va a faltar, la verdad es que te mando va a faltar. Faltan, ¿no? Sí, porque tenemos muy gracia de después de 16 años. Raimundo Amador, Antonio Carmona, un etcétera, bueno, grandes, grandes de música. 16 años de trabajo, de trabajo, y que confíen este tipo de artistas en nosotros es muy importante, ciertamente es lo que nos está abriendo campo para que la gente, lo que es el aficionado y el profesional en otra escala nos estén comprando guitarras y confíen en nosotros, quitando que la calidad-precio está ahí, está ahí. Tú dices 16 años, pero Antonio Bernal lo lleva en la sangre desde sus antepasados. Viene de familia de constructores. Es de toda la vida, ¿no? Sí, sí, lleva toda la vida, viene de familia de constructores. ¿Y siempre entre Sevilla y Cádiz? Siempre. Cádiz, Sevilla y Cádiz. Hay un triángulo con Huelva también, con otros socios, amigos, que también hay mucho arte en Huelva. ¿Qué tienen las guitarras de Antonio Bernal, Carla? Las guitarras, yo no sabría, te he dicho que viene por herencia de familia constructora, sin embargo, Antonio ha sabido crear su propio método de trabajo y ha dado un sonido peculiar a sus guitarras, diferente de lo que había, que es lo que muchas veces se busca cuando se intenta meter un producto nuevo en el mercado, que sea algo un poco diferente. También diferente, como te he dicho, en cuanto a precio. Tenéis multa, porque estamos hablando de guitarra y mira que no traerte la guitarra. A mí queda mucha vergüenza, mucha vergüenza. Mucha vergüenza, vamos, vamos, vamos. Pues eso, Antonio Bernal, en cuanto a la construcción, está dando mucho que hablar ahora mismo en España y en el mundo. Está considerada como una de las mejores marcas en el mundo entero. En el mundo, estamos trabajando en distribución. Ahora hemos cogido España y Australia por eliminación, más que nada para intentar abrir el campo, tienes que contar con muchos recursos. Muchos recursos no puede abarcarlos todos. Preferimos dividir el trabajo como hemos hecho en otros distribuidores en Alemania, en Francia, Holanda, y nosotros directamente nos hemos quedado con España y con Australia. Y de momento va bien, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo lleva la tienda que está en Sacramento con viuda? Ahí no llegamos a dos años. Todavía, todavía no hemos llegado. Mucha gente decía va a durar nada y ya vamos a abrir un segundo local. ¿En dónde? Allí en la Plaza de las Viudas, otra academia, una academia de guitarra. Vamos a, vinculada a la tienda para fomentar un poco lo que es el flamenco y la guitarra en general en Cádiz, que faltaba, creo yo que faltaba. Pero vamos, ya está funcionando como academia, ¿no? Está funcionando. Estamos ahora mismo dando clases en la misma tienda en horario de cierre de tres a seis, pero terminando de acondicionar el local nuevo, por lo menos porque es que no tenemos cupo para más personas, se acercan diario. Todavía no hemos hecho publicidad y tenemos una lista de gente en espera que esperando que arranquemos con el local nuevo a ver si terminamos las obras. Qué bueno, ¿cuántos alumnos tenéis ahora mismo? Ahora tenemos treinta alumnos. Treinta. Treinta alumnos, ya te digo, sin dar publicidad porque es que hay muchas ganas en Cádiz de aprender a tocar la guitarra, bastante. Qué bueno, hay muchísima afición, ¿eh? Muchísima afición. Me ha dicho un pajarito que tú sabes tocarla. Sí, un poquito, nada más. Qué modesto es, el muchacho. Sí. Bueno, ¿y esa academia cómo va a funcionar? Esa academia, ahora mismo tenemos a dos profesores, José Cabanilla, un artista de Cádiz, vinculado al arte, gran profesional. Fábula, tiene el cuadro de diputación ahora mismo del bicentenario y de la Pepa, precioso. José Lito es un gran guitarrista, es el que está cogiendo a los alumnos que están empezando y luego tenemos también a Juanma, un guitarrista de San Fernando que es un gran profesional, trabaja con muchos artistas también, que nos ha metido también con nosotros en este proyecto. ¿Quién, Juan Manuel Alba? No sé el apellido porque te digo la verdad, empieza hoy. Yo lo conozco hace tiempo pero empieza hoy. Es de San Fernando y es un gran guitarrista, lleva también dando muchos años clase ahí en San Fernando y se ha metido en el proyecto con nosotros, por lo menos para tener un poquito más de nivel, para ir subiendo, la gente que esté un poquito más avanzada poder pasarlo. y estamos en la aventura, son dos clases a la semana, son dos clases a la semana de dos horas. ¿Qué días son? Estamos de lunes a jueves. Lunes, martes, miércoles, jueves. Claro, el horario ya te digo todavía no está, hasta que no tengamos el local nuevo que estará en unos 30 días, no podremos tener un abarico más amplio de horario para poder meter más gente, pero son ocho clases al mes que es lo suficiente porque al fin y al cabo la guitarra hay que practicarla en casa, el profesor te guía y luego tú estudias y salen unos 50 euros al mes. 50 euros al mes. Es muy baratísimo, sale a 6 euros con 80 la clase, mejor precio imposible ahora mismo. Nosotros hemos pagado, mi hermano y yo pagamos mucho dinero en otras academias, en el puerto desde cuando empezamos de jóvenes. Yo creo que es un precio muy accesible. Para todos los bolsillos. Bueno, ¿y qué vale una buena guitarra de Antonio Bernal? ¿Desde qué precio hasta qué precio? Eso, buena te iba a decir porque la más barata es buena, una guitarra muy buena. El compendio de precio está entre 400 euros y 7.000. Más o menos, se puede gastar incluso más, depende de las maderas que quieras, los acabados que quieras, porque las guitarras se pueden hacer a medida. Yo quiero una guitarra verde, pues yo tengo una guitarra verde. Siempre intentamos trabajar con las necesidades que nosotros creemos que tenga esa persona. A mí realmente, a la tienda ha venido gente queriéndose llevar una guitarra de 2.000 euros, 3.000 euros y yo lo he intentado convencer porque se lleva otra guitarra más barata, no es por nada, sino porque a él esa guitarra no le iba a sonar bien. Yo prefería que se llevase una más barata de precio, pero que iba a ir acorde con sus cualidades. Y muchas veces pasa. Hay gente que tiene la posibilidad de comprárselo, pero a lo mejor necesita algo más sencillo, porque guitarra, ya te digo, buena desde 400 euros. ¿En qué se diferencian en el precio? ¿En el sonido? ¿En la madera? En el sonido, por supuesto. La madera es la materia prima, sobre todo lo que encarece el precio de la guitarra. Las maderas tienen que llegar en origen, de los países de origen. Eso tiene su trámite. ¿La madera que viene de fuera de España? Aquí tenemos el ciprés, el ciprés español, denominación de origen española. Se trabaja mucho en el flamenco, por eso siempre ha estado el ciprés muy vinculado al flamenco. Sin embargo, vienen maderas desde todas partes del mundo. Y ya te digo, eso lleva un trabajo de documentación, con los permisos, aduanas, tasas, y todo eso encarece el precio de la madera. Luego el trabajo, contra más delicado sea, en acabados, pues encarece también el precio. Son muchos factores unidos. Sobre todo, ya te digo, es la materia prima que trabaja. Depende de la madera que utilice, pues cuesta más o cuesta menos la guitarra. ¿Siempre ciprés? ¿Pero hay diferentes tipos de cipreses? No, normalmente trabajamos con el mismo ciprés. La clave aquí, sobre todo, está en el envejecimiento y el secado de la madera. Los años que tenga la madera, ¿no? Existen secaderos de madera, nosotros tenemos uno en pequeñito, pero existen secaderos de madera, que como los vinos, se cura la madera y se seca, pierde la humedad y eso hace que vibre más y tiene más sonido. Otro ática para encarecer, para encarecer. Claro, cuántas cosas hay que tener en cuenta para hacer. Es un mundo, es un mundo. Qué bonito. Yo llevo con una guitarra desde pequeño en las manos, sin embargo, llevo unos tres o cuatro años con Antonio Bernal preparándome en este tema que es muy bonito, ante todo es muy bonito. También es muy sacrificado porque es un trabajo artesanal, no cuesta mucho venderlo, está... siempre se creía que estaba para la clase alta, para la gente que tuviese mucho dinero y nosotros estamos intentando acercarlo a la gente que... Al pueblo. Al pueblo, con otro nivel adquisitivo más bajo. Qué bien. Y dónde está la fábrica, aquí mismo en Cádiz? En Sevilla. En Sevilla, ¿no? En Sevilla tenemos allí el taller y ahora, gracias a Dios, lo vamos a tener que ampliar porque estamos teniendo bastante demanda. Qué bueno. Qué bueno. Como están las cosas, nosotros estamos teniendo bastante suerte. No es que estemos ganando porque estamos invirtiendo, ganamos, invertimos, ganamos, invertimos, pero no nos podemos quejar, gracias a Dios. Vamos y sigue así. Me imagino que allí por la tienda pasarán muchísimos músicos y cantantes, ¿no? Gracias a Dios, sí, sí. Tengo buenas amistades y pasan muchos profesionales. Como ves, como te he dicho, estamos representados con muchos artistas. Ya no son los artistas en sí, sino los músicos que llevan a sus espaldas. A mí profesionalmente me llevan más la atención que el propio artista. Como músico, conocí a grandísimos guitarristas. Tenemos la cruz nuestra de guía en el tema de las guitarras que es José Antonio Rodríguez, que puede ser de los mejores profesionales del mundo. Ahora mismo es la guitarra flamenca, es el que prueba cada instrumento que sale nuevo, cada modelo nuevo, lo prueba. Y él nos está abriendo mucho campo en conocer a profesionales. Ahora mismo vamos a Sevilla, a la Asociación Cicinajera. Perdona que te interrumpa, entonces las guitarras, una vez hechas, se prueban. Las guitarras, una vez que ya se han hecho, que la madera está como debe de estar para empezar a confesionar esa guitarra y a montarla para que suenen los mejores sonidos. Se prueba, se prueba. ¿Hay una persona especialista, un gran...? Nosotros lo tenemos, no es necesario, pero nosotros lo tenemos por amistad, lo tenemos como está viviendo en Sevilla, también lleva guitarras nuestras de promoción, nos hace el gran favor. Es que es tan importante porque tú puedes construir con las mismas maderas del mismo árbol, con las mismas fechas, tú coges dos moldes como se fabrica en la guitarra y haces el mismo modelo, de la misma forma, bueno, pues la guitarra no va a sonar igual una que otra, aunque esté con las mismas medidas. Dicen que la madera está viva, que la madera está viva y por eso es importante probar las guitarras a este sonido porque hay veces que hay que bajarle incluso hasta el precio, aunque la madera, porque no ha sonado, no hemos llegado a conseguir el sonido que queríamos y es por eso muy importante que... Y en qué consiste, qué maravilla, qué mundo, claro, para eso hay que tener un oído fino, yo poco a poco lo voy cogiendo, pero también cada músico, cada músico tiene mucha guasa, los guitarristas tienen mucha guasa y cada uno le gusta una cosa, tú crees que esto está bien, a este no le gusta, a otro quiere estar de esta forma, a otro quiere más grave, a otro más agudo, te vuelve el loco, te vuelve el loco, Marale. Qué bonito, el mundo del sonido, de la guitarra. Entonces, desde 400 euros hasta 7.000. Hasta 7.000. Una buena guitarra. Una buena guitarra. Con pendión, la verdad que está muy bien, de precio no está mal, vamos, las 7.000 los va. En Europa, tenemos el problema ahora en cuanto a los precios en Europa, el poder adquisitivo en Europa es más alto que aquí, sin embargo, nos olvidamos siempre que España es Europa, España es Europa y siempre tenemos problemas cuando ponemos los precios porque la guitarra esta de 7.000 hasta hace un año en Alemania a lo mejor estaba a 15.000 o a 18.000 euros y lo pagaban, lo valían, efectivamente. Sin embargo, tenemos problemas con eso, la guitarra aquí en España se vende en 7.000 y a veces cuesta, a ver si, qué hacemos, cómo lo solucionamos, porque ya te digo, somos Europa y tenemos ese tipo de problemas. para otras no. Para otras no, por eso, tenemos un gran problema. Pues así, qué maravilla, las guitarras de Antonio Bernal en la calle Sacramento, esquina con la Plaza Viuda y también me ha dicho un pajarito, yo no sé si será verdad o será mentira, Carlos, que también una de vuestras aspiraciones y de vuestros objetivos poder producir a tantos grandes cantantes y músicos como hay por nuestro alrededor, ¿eso es verdad? Eso es verdad, Maralí. Todo esto empezó, empezamos con producciones, hemos hecho varias producciones de carnaval para agrupaciones, hemos colaborado en publicidad con agrupaciones de Cádiz y como te digo, estamos tan vinculados a este mundo de la música, qué mejor que aquí en Cádiz que intentar dar algo de vida. ¿En todos sus estilos? En todos sus estilos. En todos sus estilos. Flamenco, carnaval, clásicos, blue jazz, Nos gusta todo, nos gusta. Y ahora tenemos un proyecto muy bonito, muy bonito con Raúl Obregón, que es uno de los grandes artistas de Cádiz, para mí uno de los preferidos, estamos metidos de lleno en el proyecto del nuevo disco que está casi, casi a punto de terminar y llevará el sello de Waypoint Music y veremos a ver cómo sale el mercado, yo creo que le va a gustar bastante, una fusión muy bonita. Para esa persona que no conozca a Raúl Obregón, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Raúl Obregón lleva 15 años en Cádiz, bueno, en Cádiz, toda España, con los mejores artistas, junior, lleva con el barrio lleva 15 años, creo, 14 años, he estado con muchos guitarristas, con cantantes, haciendo coros, normalmente siempre haciendo coros, yo lo considero multi-instrumentista, aunque sea con la voz, aunque sea con la voz, porque tiene una habilidad, hace lo que quiere, y ya te digo, yo espero que le salga bien la cosa porque se lo merece, imagina por trabajo, por trabajo y dedicación. Y que está preparando una cosa que nos va a sorprender a todo el mundo, ¿no? Yo espero que sí, yo espero que sí. Entre flamenco y negro. Y música negra, es una mezcla rarísima. El te lo puedo explicar mejor porque no quiero meter la pata. Pues aquí los quiero ver yo ya, ¿eh? Los podemos encontrar yo mismo. Para que nos lo cuente y nos traiga un poquito si puede, Sí, lo pinta la vida. Y cuando tenga el disco, pues nada, para presentarlo uno a uno, qué bueno. Hace falta que se le ayude. Claro que sí. Porque hay mucho y muy bueno en nuestra tierra, ¿no? Y cuando digo nuestra tierra, digo Cádiz y provincia, ¿eh? Sí, sí. Hay mucho y bueno y es una pena que tantos chavales y chavalas, ¿no? Estén ahí sin que lo conozcan nadie con tanto que ofrecer y tanto para emocionar a todo el mundo, ¿no? Hay gente de este rincón también, de Cádiz nada más, sí, conozco. Aquí conozco otra generación más joven incluso, una generación de 20, 25 años que te impresionan, que tienen unas cualidades y ya están tan preparadas en el mundo de la música que es que alucinan. Y que le salen con una naturalidad verde. ¿Verdad? Sí, sí, y con un desparpajo, ¿verdad? Impresionante. Pues a ver si los tenemos aquí y juntos los vamos dando a conocer, a ver si van subiendo y triunfando en el mundo porque tenemos auténticos número uno en nuestra tierra de todos los estilos, ¿eh? De todos los estilos, en lo clásico, en el blue, en el ya, en el carnaval, en el flamenco, en todo. Pues, Carlos, ¿se nos olvida algo? Ah, bueno, la página web. La página web, tenemos la página www.waypointmusic.es, también otra que es www.guitarrasantoniovernal.com y poco más, el teléfono es 678-0405-33, el mío. Repítelo, repítelo. 678-0405-33. Lo digo el mío porque en la tienda estamos viajando, saliendo, entrando y a veces que no hay nadie. Pero vamos, si no que se pasen por Sacramento, por viuda, que nos conozcan, que tenemos una tienda muy bonita, pequeñita pero bonita. Pues mucho éxito y un aplauso muy fuerte por esa ayuda tan grande que realicéis a esos chicos, ¿no? Que están empezando a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y a esos otros que ya son unos pedazos de artistas y lo único que le hace falta es el empujoncito. A ver si sacamos grandes guitarristas en Cádiz. Venga, pues muchísimas gracias y lo he dicho, mucho éxito. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.